Comercial Score Lux Nova, todo en revestimientos para uso comercial, industrial y residencial. Estamos a su servicio desde hace 10 años, innovando y evolucionando de acuerdo a sus necesidades y las del mercado. Abarcamos todo lo necesario para terminar su proyecto. Visítenos en www.alfombrasscore.cl Comercial Score Lux Nova, más que soluciones, ideas.